¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perfecto chicos, a ver si esta partida nos va mejor con el tema de la red, ¿de acuerdo? ¡Perfecto! No, por aquí no, por aquí ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! Me parece que también que me voy a quedar en breve sin munición, voy a intentar venir por acá porque me estaba andando por todos los lados, de acuerdo, y no podía... Vale, no tenemos nada así que... Muy bien pues, perfectísimo. Vale, vamos a ver que podemos pillar aquí. Vale. De momento podemos pillar un par de mejoras, como por ejemplo esto, y podemos pillar... Nada más. Vale, vamos allá. Ostras tú... Qué hijo de su madre, bueno... Vale, vamos a pillar... Nada, vamos a continuar así. Qué canalla, cómo me ha atropellado. Qué hijo de su madre, no? No, no... Qué hijo de su madre, no? Cuidado, yo, va. Estaba... 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ok, por estar a lo que no tengo que estar, aumento de velocidad, armas, mira ya podemos pillar un vehículo aleatorio, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos dan un GOPS, ya estamos hechos, bueno, no está mal del todo porque tenemos el salto. Vale, muy bien, bueno. No me lo puedo creer, ok, vamos a ver si pillamos otro vehículo porque nos ha durado muy poquito. Vale, perfecto. Ok, listo. No, 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 no. Te cago en la leche. Mira que lo sabía. Mira que lo sabía, tronco. Qué mala suerte. Vale, vamos a ver qué vehículo nos toca ahora, ya tendríamos que haber salido. Parece que está de nuevo mala. Vale. Está regularcilla la red. Escondidos. Vale. Vale. vamos a poner a los otros dos a por ti por mucho menos por mucho menos, ¿sabes? me han matado a mi con un Ghost perfecto, como lo me acordaba ahí perfecto, tronco mierda tío, ¿eh? pájaro perfecto muy bien chicos que partida una partida extraña esta bien, seguimos con otro Boss Pam el Boss es uno de los vehículos que más me... que más me gusta, ¿de acuerdo? pero... vale vamos a ver... 126 metros ahí me da que evidentemente es por aquí mmm... mmm... ok... parece que... efectivamente... y... 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 ¡Vamos! Buah, chaval Ok, a ver si podemos coger un vehículo de... Efectivamente, este nos va a venir fenomenal Para esta ronda, ¿de acuerdo? Muy bien, cinco segunditos y estamos al aire ¡Vamos! 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 Muy poquito ¡Perfecto! ¡Me voy a por aquel! ¡Vamos! Vale ¡Vale! 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 ¡Están! ¡Me están acabando! ¡Me están acabando! ¡Me acabaron! Perfecto Pues vamos allá con otro vehículo Vale, pues voy a pillar Vale, voy a pillar una mantis De acuerdo Porque a aquel le queda poco Y a mi me da que la próxima ronda Va a ser en tierra Ya no va a ser tanto en aire Entonces Si ahora salgo y todavía hay enemigos Tengo enemigos suficientes en tierra Para la mantis Y así Y si este se quita del medio Vale Vale Va yo Con el tanque atrancado Perfecto Pues esperemos A ver para donde tenemos que ir ahora Perfecto Es a 300 metros Así que tenemos que ir por aquí Deje pasar a mi primer en el tanque Porque No vuelva Ahí se atranca Perfecto Perfecto Vale Acaban de dejar aquí Que raro Esto me va a freir aquí Es que Chaval Este pavo Y aquí adentro hay otro Que ahora mismo No puedo Ahora mismo no puedo Vale Vale oh de verdad que cantidad de macho hoy en esta partida tronco ok, vamos a ver que vehículos podemos pillar, vale vamos a pillar todavía la mantis, perfecto vamos a pillarla, dos minutos cuarenta y cinco de verdad en esta partida me he encontrado con gente un poquito tonta vale, cinco segunditos y estamos de nuevo en acción vale, a ver si nos salimos muy lejos de la zona de combate perfecto, vamos allá muy bien, este chico se va por la parte derecha yo voy a ir recto, de acuerdo para no tener luego problemas de obstaculizar, vale entonces dejamos que vaya a la izquierda, nosotros vamos a la derecha tranquilamente nos queda un minuto y medio y nos quedan dos jefes si no estoy mal no puedo y es que no puede ser otra cosa, no llego bueno, lo único que puedo coger es cogerme esto y cogerme estas armas, esto vale, me voy a coger una, esta por ejemplo y ya, va a estar muy complicado la verdad, 10 segundos en reaparecer y solo tengo 30 segundos para llegar así que no creo que me dé tiempo, no creo que me dé tiempo a llegar ahí no, vale vamos, 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 15 10 segundos 10 segundos y ahora están aquí ocultos wow pues con las justas tío con las justas me encantan estas metralletas una victoria in extremis la verdad muy bien, subimos de rango y hemos quedado en cuarta posición vale, perfecto muy bien chicos pues lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado si ha sido así, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y y y